¡No! Llegó el momento de C.R.O. en el canal otra vez. Hacía muchísimo que no traía este chaval. Yo cuando pienso en C.R.O. pienso en Sad Trap, en Trap Triste. En un poco melancolía, en un poco el Kurt Cobain del siglo XXI. Porque en los temas, no en todos, pero en muchos, le mete un poco este rollito de drama. Y me mola porque es un sello muy suyo. Me han comentado por Instagram, cuando me pedían que reaccionara a la canción, que el rollito igual ha cambiado un poco. Está con Duki y con FMK. Entonces, si veo un poco el rollo que lleva ahora Duki, y FMK también, puedo entender por dónde va a ir la cosa. Pero, vamos a verlo igualmente. Es que esos efectos, tío, ya... A ver, ya he dicho en unos vídeos y ya es conocido que están en otra liga esta gente. Esta gente ya, en nivel de producción de vídeo ya, estamos fuera, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo, tío. Es una cosa loca. Hostia, hace reo, tío, eh. Es que además me impresiona más porque hace mucho que no lo escuchaba. ¡Guau! Pues este estilo también le pega, ¿eh? ¡Guau! Y ese estribillo es mortal, ¿eh? Con esa voz que tiene. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el tema, ¿eh? Conoce. Por favor. En la esquina se me dio por preguntarle. Hoy te vas conmigo. Y ella me dijo más tarde. Vi que ella tenía novio y ahora soy el responsable. Después de lo que hacemos, la pecora y no quiere hablarle. Como si nada, la miré y se pegó Entramos a la disco y la dejamos encendida Como si nada, me miró y me pegó Hostia, qué rollazo tiene el tema FMK es otro Que para mí es un descubrimiento nuevo Porque no lo he escuchado a tanto Como a los otros Y... Joder, macho Me cago en la puta Y ahora esta parte Que es como el estribillo En vez de cerreo, la hace FMK Dios Pero La facha de este hombre Un momento, eh O sea, esto es O sea Combinas Una chaqueta de cuero sin mangas Con una gorra beisbolera Una cosa roca No, el estribillo está totalmente ido, eh Interestral Estamos sonando Somos los actuales Te doy por detrás Tra, tra, tra Esa gata sabe Quienes son los reales A esos haters me los fumo De la disco me fumo Quiero robarte para darte Un beso Se hace invisible el duco Se hace invisible El duco se hace invisible No, es que estamos flipando Eh... Los efectitos Cuidado, eh Esa gata sabe Quienes son los reales A esos haters me los fumo De la disco me fumo Quiero robarte para darte Un beso Desde esos uno Tengo como cinco Pero tú eres la uno Los gatos con los que sales No te gusta ninguno No son como yo No, no Y aunque lo practiquen Todos los días Yo soy el mejor Oh, oh Lo demuestro cuando Te me subo encima Ya como hace tiempo No te quiero ver más Baby, tú y yo nunca Vamos a ser iguales Me compro... Es que el agua de cerreo Con este estribillo Es letal O sea, me está pareciendo Clase a esto, eh De verdad te lo digo Qué brutalísimo Pero es que además El coche está Con toda esa movida Del Interestral Y él lleva ropa Interestral ¿Entiendes? Bueno, todos Llevan ropa Interestral ¿Entiendes? Las botellas de atrás FMK CRO Y Duki Que me acabo de fijar Interestral A la derecha No puede ser Claro, es que ya estamos En otra vida Creo Me ha parecido escuchar Que ahora el estribillo Lo hace un poco Duki Porque fliparía Fliparía Para festejar Y ahora tengo otra Que cura mis males Y saco pa' la calle Interestral Estamos sonando Somos los males Te doy por detrás Tra, tra Esa gata Saben Somos los reales Llego a barderos Lo mismo de antes Pero con más ceros Hoy me llevo a la que quiero Calle pero elegante Lo mismo de antes Pero con más ceros Claro que sí, tío Cerreo Claro que sí Con muchos más Lo mismo de antes Pero con más ceros Hoy me llevo a la que quiero Calle pero elegante Mami, a mí me dicen Dego Tanto brillo en el cuello Que lo tengo a todos ciegos Entramos en las discos Ruego tensión La baby quiere irse Para mi habitación La gata pide mar Y yo tengo elección Lo mueve hasta abajo Esa es su profesión Salgo pa' la calle Interestral Estamos sonando Somos los acales Le doy por detrás Tra, tra Esa gata Saben Se me está dejando el pelo Y cuando se me dice el pelo Es que el tema es bueno Uff Me cago en la hostia Guau Lo que queda claro Es que cuando eres Un artista tan completo Pues te juntas con Duki Con FMK Y haces un tema Del rollo Que se está empezando A llevar ahora Y te pegas Porque es brutal Yo sinceramente De los mejores temas Que he escuchado Estas últimas semanas Tiene muchas escuchadas Porque me gusta Un montón Así que al final El CRO Un poco de exactad Un poco de drama Un poco de este rollo También Si al final Que más da Cuando tienes talento Nos vemos en la próxima Chao Hoy me llevo a la que quiero Calle pero elegante Mami a mi me dicen Dego Tanto brillo en el cuello Que lo tengo a todos ciegos Entramos en la disco Roben su atención La baby quiere irse para mi habitación Tanto brillo en el cuello